Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy os traemos un programa muy curioso en el que vamos a ver cómo fue la última visita del líder alemán a las tropas del frente. Esta se produjo concretamente el 13 de marzo de 1945, aproximadamente un mes antes de que comenzase la batalla de Berlín. Tras esta reunión que Hitler tuvo con los comandantes del grupo de ejércitos del Vístula, este regresó de nuevo a Berlín, no volviendo a salir nunca más de la capital. Pero antes de ir con esta última acción, pongámonos en contexto para ver cómo se fueron desarrollando los acontecimientos que finalmente le llevaron a esta última aparición. Para dicho fin, tenemos que remontarnos hasta el 20 de julio de 1944, momento en el que sufrió el atentado que casi acaba con su vida. En estos momentos, Hitler se encontraba en su complejo de plus oriental, siendo este conocido como el de la Guardia del Lobo. Este era uno de sus mayores cuarteles desde el que se dirigían las acciones de los ejércitos alemanes en el frente oriental. Cuando este atentado se produjo, las tropas alemanas estaban sufriendo fuertes derrotas en ambos frentes. Por un lado, los aliados occidentales estaban a punto de romper las líneas defensivas alemanas en Normandía, y por otro, en el frente oriental, los ejércitos soviéticos siguen avanzando a toda velocidad desde que hace un mes habían lanzado su operación Vagration. Después de sufrir este atentado, Hitler fue cambiando de residencia con bastante frecuencia, ya fuese por las crisis que se vivían en los diferentes frentes o por los motivos de salud, pues en agosto de ese mismo 1944, tuvo que someterse a una operación de garganta en Berlín. El líder alemán abandonó su residencia favorita en los Alpes, para no volver nunca más, el 16 de octubre de 1944, para dirigirse de nuevo al cuartel de la Guardia del Lobo, en Prusia Oriental. Este complejo tuvo que ser evacuado para noviembre de ese mismo año, debido a la proximidad de las tropas soviéticas que se encontraban ya a pocos kilómetros. Para estas fechas, en las que se había podido establecer una línea defensiva a la altura de Varsovia y del río Vístula en el frente oriental, los ojos se centraban ahora en el sector occidental, ante el inminente lanzamiento de un nuevo ataque alemán por las Ardenas. Debido a este motivo, Hitler se trasladó desde Berlín a su cuartel general del frente occidental, conocido como el Nido del Águila. A este llegó el 11 de diciembre de 1944, unos 5 días antes del lanzamiento de esta ofensiva final. Este cuartel se encontraba a unos 20 kilómetros al norte de Frankfurt y en él estuvo hasta el 15 de enero de 1945. Durante esta estancia, el destino de Alemania se terminó de desvelar por completo. En primer lugar, la última puesta en las Ardenas fracasó por completo y quedó claro que el ejército alemán ya no era capaz de desarrollar adecuadamente ninguna operación de verdadera importancia. Poco más tarde, y tras haber estado haciendo oídos sordos sobre los avisos de la inminente ofensiva soviética en el Vístula, este ataque se produjo para el día 12 de enero, barriendo por completo a los ejércitos alemanes de la zona. Debido a este hundimiento total del frente oriental, para el día 15 de enero, Hitler tuvo que abandonar de forma definitiva su cuartel del Nido del Águila para dirigirse a Berlín. Una vez allí, los acontecimientos totalmente catastróficos para Alemania no pararon de producirse y de solaparse entre ellos. En primer lugar, la ofensiva lanzada por los soviéticos, la cual habían ignorado o en todo caso pensaban que se repelería con facilidad, se encontraba avanzando por toda Polonia hasta el territorio original del Reich sin que pudieran frenarla. Esto llevó a los soviéticos a situarse a unos 70 kilómetros de Berlín para antes de que finalizase ese mes de enero. Por otro lado, la situación en el frente occidental, si bien todavía no era crítica, pronto lo sería para mediados de marzo con la ruptura definitiva del frente alemán y la penetración de los aliados por el corazón de Alemania. Con respecto a la situación que se vivía en Berlín, esta cada vez era más difícil. Si bien los bombardeos se venían produciendo desde hacía años, la intensidad de estos ataques aéreos se estaba intensificando hasta superar todos los límites. Fue concretamente el 3 de febrero cuando se produjo el bombardeo más fuerte que la capital alemana ya ha sufrido hasta la fecha, dejando ya en las últimas a la mayoría de edificios de la ciudad, incluyendo los edificios oficiales como la Cancillería del Reich y otros que por aquel entonces aún solía frecuentar Hitler. Debido a esto, el líder alemán terminó de trasladarse de forma definitiva a su búnker subterráneo para no llegar a abandonar dicha residencia hasta su muerte. Unos días antes, para el 30 de enero, y mientras todo se desmoronaba en Alemania, Hitler dio su último discurso por la radio en el cual se dirigió al pueblo alemán. Enel insistió en que no importaba cuán grave pudiera ser la crisis que estaban viviendo en ese momento, pues al final de todo, la terminarían superando. Llegados a este punto, hay que decir, que tanto las intervenciones del líder alemán en público o en radio, hacía tiempo que se habían reducido al extremo y estas únicamente se limitaban a alguna locución por radio con el motivo de algún aniversario. En estas intervenciones se notaba claramente que su voz ya no tenía la fuerza ni el impulso de años anteriores. Debido a esto, fue en Goebbels en quien recayó el peso de las intervenciones públicas y fue él quien dirigiría numerosos discursos a la nación con el objetivo de elevar los ánimos. Ante la gravedad de la situación, Goebbels no paraba de insistir a Hitler para que hiciese alguna intervención pública en el frente para intentar levantar los ánimos. El líder alemán aceptó finalmente y esta tendría lugar el 13 de marzo. Goebbels no quería otra cosa que captar la imagen de un Hitler animado y enérgico visitando a las tropas del frente tal y como había venido haciendo a lo largo de todos los años de la guerra. Numerosas patrullas de las SS fueron colocadas por los alrededores de la ciudad de Briesen, localidad donde esta visita iba a tener lugar. También se reforzó todo el itinerario que este convoy tenía que seguir desde Berlín hasta este cuartel. Esta ciudad se encontraba muy próxima al río Oder a tan solo 12 kilómetros de la línea de frente. Con el objetivo de evitar cualquier ataque soviético en la zona durante la visita, esta se había convocado un total secreto y en ella habían sido llamados los comandantes de los distintos ejércitos alemanes en el Oder. En ella se pretendía que los distintos generales informaran a Hitler de primera mano de la situación que se estaba viviendo en el frente, aunque su principal objetivo, tal y como hemos dicho con anterioridad, era el propio acto propagandístico, pues no hacía falta que Hitler y su comitiva se desplazasen hasta esta localidad para informarse de nada nuevo. Se dice que muchos generales que llevaban tiempo sin ver al líder alemán quedaron muy impactados por su aspecto. Uno de ellos anotó en su diario que había visto el rostro del Führer totalmente blanco como la cal y que sus ojos, si bien antes transmitían fuerza, ahora estaban totalmente apagados. Fue el general Busse, comandante del noveno ejército, el encargado de hacer a Hitler una presentación general de la situación. En ella se alertaba que la línea defensiva alemana era bastante débil y que se preveía un potente ataque soviético para las próximas semanas. Tras esta exposición de general Busse, el líder alemán tomó la palabra. Durante su intervención, Hitler habló sobre la necesidad de mantener la línea defensiva a lo largo del Oder a toda costa, pues como era evidente, esta constituía la última defensa del Reich alemán. Por último, Hitler avisó a sus generales de que las reservas de Alemania estaban totalmente agotadas y que aquellas armas y municiones con las que habían sido dotados eran las últimas de las que se disponían. Llegados a este punto, los vehículos alemanes tenían prohibido arrancar el motor si no era por una necesidad de urgencia total y las piezas de artillería disponían de tan solo dos proyectiles al día, los cuales se estaban guardando para la ofensiva soviética final. Una vez terminada esta reunión, el líder alemán y su comitiva se dirigieron de nuevo a Berlín y según dejaron escrito algunos de sus compañeros, Hitler no dijo nada en todo el viaje de vuelta. Este fue su último viaje fuera de Berlín, tras lo cual le quedaba un mes y medio en el que estuvo en su búnker de la cancillería. Y bien, hasta aquí este programa en el cual hemos analizado cómo fueron los últimos meses del líder alemán y en concreto, cómo fue su última visita al frente. Quedo a la espera de vuestros comentarios y os invito a que veáis el programa sobre cómo fue la vida en Berlín para la población civil durante los últimos meses de la guerra. Encontraréis el enlace de este programa abajo en la descripción. Esto es todo, suscríbete y apoya este canal si este programa te ha gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.